Y ahora les invitamos a conocer a la primera persona sorda, muda y ciega que ha terminado sus estudios universitarios en España. Tiene 31 años y es diplomada en educación especial. La suya es una historia de superación desde que nació. Yenet es ciega, sorda y no puede hablar, pero es una luchadora, llega donde se propone y por eso una vez más es noticia. Lo fue cuando estudiaba en el instituto y aprobó secundaria. Y en el telediario también nos fijamos en ella, a punto de acceder a la universidad. Yenet ha aprobado selectividad con casi un 7,5. Su deseo entonces era estudiar educación especial, un sueño seis años después hecho realidad. Yenet es la primera de los 6.000 sordociegos que hay en España en aprobar una carrera universitaria. Como una alumna más asegura, a pesar de su discapacidad, no ha recibido un trato especial. Yo he trabajado igual que el resto de mis compañeros, nos cuenta. En algunas ocasiones los profesores me daban alguna facilidad al ver que tengo dificultades, pero no me han regalado nada. Seguir el ritmo de la clase ha sido posible gracias a su mediadora, quien le traducía cada lección a través de la lengua de signos. El tacto es su única forma de comunicarse. También las nuevas tecnologías le hacen la vida un poco más fácil. Con el móvil, con el ordenador, puedo acceder a Internet, contactar con las personas, hacer gestiones. Yenet tiene planes de futuro como educadora especial. Su presente, dice, se lo debe a su madre, quien le rescató de un orfanato de Etiopía. Nos despedimos de ella, con la certeza de que será protagonista de nuevos éxitos. Igualmente. Dame dos besos.